Cuando elegís una cobertura médica, también estás eligiendo la tranquilidad que querés para tu familia. Cuando elegís sanatorios en Mautone, también estás eligiendo la mejor infraestructura sanatorial de la región, servicios centralizados, la mayor rapidez de atención y todas las especialidades médicas. Infórmate de planes y beneficios para tu familia por el 254150 o 254151. Elegí la tranquilidad de la excelencia médica. Elegí sanatorios en Mautone.